El Centro Filatélico y Numimático de Carlos Paz organizó hoy en las instalaciones del Centro Italiano la décima edición continua, todos los años en el mes de marzo inauguramos el calendario de actividades de todos los centros filatélicos y numimáticos de la provincia de Córdoba con unas jornadas de canje de monedas, billetes, estampillas, tarjetas postales y distintos rubros del coleccionismo este año tuvimos la alegría de que vinimos gente de Buenos Aires de la capital y del interior de la provincia gente de Santa Fe y de Córdoba Capital y de distintos lugares del interior de la provincia así que es más variado la asistencia y mayor que en el material que estuvo disponible para el canje Muchas monedas se ven, ¿no? Muchas monedas, billetes, ¿qué más? El Centro Nuestro surgió como un centro filatélico pero ahora la mayoría de los coleccionistas son numismáticos hay filatelistas pero hay un auge en la Argentina del coleccionismo de monedas y de billetes y eso se nota no solo en Carlos Paz sino en todos los eventos que se organizan a nivel provincial y nacional que hay mayor presencia de coleccionistas ya una proporción de 8 a 9 a 1 en relación a la filatelia que son los rubros de colección más tradicionales y ahora hay cada vez también más coleccionistas de tarjetas postales es un rubro nuevo y bueno, pero como va filmado se nota mucho la presencia de monedas de coleccionistas de monedas y las redes sociales, un dato importante que uno pensaba que podían ir en contra han potenciado se han generado muchos grupos en Whatsapp, en Facebook y eso potencia el coleccionismo es bueno, ha sumado mucha gente que antes juntaba y ahora a partir de la información que obtiene a través de las redes sociales empieza a coleccionar la diferencia entre juntar y coleccionar es que uno empieza a sistematizar sabe lo que tiene, sabe lo que le falta consulta libros, consulta catálogos asiste a congresos y bueno, eso es lo importante que potenciamos nosotros con el centro ¿Cuántos participantes hubo aproximadamente? Calculamos entre 100 personas vamos a 80, 100 personas la mañana fue el movimiento más grande hasta compartimos un almuerzo llegaron a comer como 50 y ahora estamos cortando a las 6 de la tarde agradecemos al centro italiano que siempre desde hace 56 años que presta las instalaciones para que nuestra institución exista y bueno mantenemos la tradición en octubre vamos a hacer una muestra como el año pasado de distintos rubros de conexionismo o en el puente Uruguay o acá en el centro italiano ya vamos a ver porque el puente Uruguay el año pasado lo prestaron este año parece que están cobrando a todo el mundo y sale caro porque alquilar vitrinas con esta economía es difícil y alquilar las vitrinas el año pasado tuvimos un presupuesto de casi 80 mil pesos de gasto y bueno si no conseguimos alguna ayuda no recabamos nada nosotros entonces también perder plata trabajamos gratis pero perder plata ya tampoco es negocio que no kayo les hagas que no es que no ¡Gracias!